Doctor, doctor González, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarle. Buenas tardes. Licenciado López Dóriga, muchas gracias por la invitación a hablar de este tema. Es un tema que nos tiene muy atentos actualmente en la CONADIC y en otras dependencias de la Secretaría de Salud, como el CONFEPRIS, por ejemplo. Dígame, Joaquín, ¿no? Porque yo no soy licenciado. Claro, Joaquín. Ya ve cómo andan de quisquillosos con los títulos, doctor. A ver, doctor, ¿en qué consiste esto sin que su respuesta sea un modo de enseñanza para otros jóvenes? Claro que sí. Joaquín, lo que pasa es que a través de estos retos que aparentemente son inocentes, que se difunden masivamente a través de las redes sociales, está llegando esta idea de que, bueno, es un juego usar medicamentos que realmente son medicamentos controlados y de uso muy específico. Se requiere un entrenamiento especial para reconocer a qué personas hay que indicarlos, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios. Entonces, a través de este reto, pues, se hace como muy sencillo tomar este tipo de medicamentos. Ahora, son medicamentos que están controlados en México. Se requiere una receta para poder acceder a ellos. Aunque existe un mercado negro, creo yo, que es muy limitado en relación a este tipo de tranquilizantes. Pero la realidad es que muchas veces en las casas se cuenta con estos medicamentos porque se los indicaron algunos de los adultos de la familia. Y, pues, al dejarlos descuidados, es muy fácil que un joven, una joven puedan tener curiosidad máxime si hay este tipo de información errónea. Tú lo dijiste correctamente, el reto se llama en TikTok, el que se duerme al último pierde. Es decir, todos pierden en este juego porque es un riesgo para todos estos chicos y chicas. Su organismo no está diseñado para este tipo de medicamentos. Se tarda mucho más tiempo en eliminarlos que en un adulto y, por lo tanto, pueden llegar intoxicaciones que pueden llevarlos a una situación de urgencia médica. Ahora, esto corre por un fenómeno de imitación, ¿no? Así es, totalmente. El TikTok es eso, ¿no? Hay información, se difunde masivamente y tiene un público muy específico, que son los más jóvenes, y llegan este tipo de retos. No es el único, ha habido retos que implican otras cosas, ¿no? No sé, tirarse pintura, había uno de los primeros fue este de tirarse agua fría, una cubeta con agua fría. Pero entonces ya estamos pasando a retos que implican un daño a la salud y que por eso debemos evitarlos. Si hay jóvenes, niños, niñas, adolescentes que estén escuchando ahorita, deben de entender que hay medicamentos que son peligrosos para los niños, que requieren una receta y que aún en adultos requieren una indicación muy específica. Los padres deben de entender que estos medicamentos deben de resguardarse para evitar accidentes y para evitar un mal uso de ellos. Y también, Joaquín, quiero comentar que hemos estado muy atentos a través de nuestras vías más directas hacia la población, que son la línea de la vida, es la línea que funciona 24 horas, 7 días a la semana del CONAVIC. El teléfono es 800-911-2000 y esta línea está abierta para ubicar cualquier situación que pudiera tener un chico o una chica al usar este tipo de medicamentos. También tenemos los centros de atención y prevención de adicciones que se encuentran distribuidos en todos los estados y también es un servicio directo para la población, para quienes tengan dudas de esta situación, pues ofrecemos esos servicios para que puedan contar con mayor información y atención si es necesario. Gracias, doctor. Le mando un abrazo y seguiremos en contacto porque esto es de alto riesgo, sobre todo para las jóvenes. Yo decía que esta era una entrevista para los padres. Sí, pero para muchos de estos jóvenes no tienen padres. Entonces, no sé qué hacer. Pues ojalá que estén viendo este programa, ojalá que estén atentos a la información que ahorita está circulando en redes en relación a los riesgos de este reto viral. Muchas gracias. Gracias, doctor. Le mando un abrazo al doctor Hugo González, psiquiatra y jefe de servicios de CONAVIC.